Bueno, es el momento, como usted lo ha dicho, no tenemos emisión de licencias a nivel nacional y en este momento, pues, no podía decirle yo para qué fecha vamos a tener. A partir de mediados de febrero, si mal no recuerdo, y bueno, en este momento tampoco estamos dando charlas, puesto que la misma charla y la misma práctica, una vez que el ciudadano o el joven ha sido calificado, tiene derecho a su respectiva licencia de conducir, pero como no estamos emitiendo, también se ha parado este proceso. En todo lo demás seguimos trabajando, ¿verdad? Aquí se siguen recibiendo denuncias por accidentes de tránsito, audiencias por accidentes de tránsito, todo lo demás sigue normal. No es que la mayor parte sean, pero sí aquellos hechos que se agravan, donde hay generalmente un muerto o un lesionado, se trata de una motocicleta, ¿verdad? Sabemos, el día de hoy, por ejemplo, tuvimos un accidente con una persona fallecida, que es una femenina y una persona lesionada, que era el supuesto conductor de la motocicleta. Y bueno, supuestamente y según versión de las personas que se encontraban cerca del lugar, otro vehículo le habría impactado en la parte de atrás de la motocicleta, versión que estaremos corroborando y ayudándonos, y ya se están buscando cámaras en el lugar, ¿verdad? Para corroborar que esta sea la versión verdadera. Recuerde que siempre hay un culpable, aunque en este caso, según versión de las personas, fue un vehículo del cual se dio a la fuga, igual nosotros tenemos que buscar la veracidad de los hechos.